Fuera de la policía cantonada en el sector fronterizo, dirigentes de la compañía Contricansa y conductores de Coflaro comunican sobre operativo que se realizó el día jueves en calle de Ruta Alternativa. Nelio Osorio, dirigente de la compañía Contricansa, manifiesta que fueron retenidas cuatro mototaxis. Dice que está de acuerdo con los operativos, pero en este caso las motos fueron retenidas irregularmente, ya que fue la detención en la calle Olmedo y primero de mayo de la ciudadela Juan Montalvo. Y esto es una ruta alternativa, manifiesta que se les deje trabajar. Sí, yo soy la presidenta de la compañía Contricansa, una de las compañías que fueron aprobadas acá en Guaquillas, somos seis. Bueno, nosotros estamos aquí con unos compañeros, pues ayer han sido cogidas algunas motos, son cuatro motos, no solamente de la compañía nuestra, sino también de la compañía, son dos de la compañía Coflaro y una de Cotripelbasa. Efectivamente, nosotros estamos de acuerdo con los operativos que haga la policía, están en todo su derecho y está bien. Nosotros como dirigentes estamos de acuerdo de que pidan licencia, pago al banco, el SOAT, eso está muy bien. Y también nosotros tenemos unas rutas designadas, tenemos calles en las que nosotros podemos transitar. Y estamos de acuerdo de que en las calles que no podemos, exactamente. Nosotros, por ejemplo, no podemos ingresar a la Teniente Cordobés, no podemos entrar a las principales, la República, las Esmeraldas. Nosotros estamos de acuerdo que la policía haga sus operativos en ese sentido de que no puede. Ayer fueron detenidas los compañeros, aquí está justamente un compañero que fue detenida por unas calles que sí son permitidas. ¿Qué calle exactamente? Es la calle, ¿cómo es la calle compañero? La calle de la... No, 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 fue en la calle de la Cerrío, en la calle de la Cerrío, esa calle creo que la, la, no sé cómo es que se llama, la Olmedo. La Olmedo y primero de mayo. ¿Ahí está permitido la circulación? Sí, nosotros podemos ingresar, dejar el pasajero por la Cerrío y no ingresar a la Teniente Cordobés. Dejar nomás el pasajero ahí en la Cerrío, dar la vuelta y regresar por la misma calle. Sí, los policías estaban diciendo que sí, que se habían metido a la Teniente Cordobés y que por eso los cogían, pero no los cogen en la Teniente Cordobés, sino en la calle, una cuadra más acá en la calle Olmedo. Bueno, nosotros lo que pedimos es que nos dejen trabajar primeramente y como ya le vuelvo y le repito, como dirigentes estamos de acuerdo en los operativos, pero que sea algo justo, que sea por las calles que no están permitidas, que ahí sí los cojan, no hay ningún problema, pero en las calles que sí están permitidas que por favor nos dejen trabajar. Jorge Ramírez, conductor de la compañía Coflaro, manifiesta que fue la ciudadera Juan Montalvo y que la multa es de 634 dólares que fue en ruta alternativa, esperando que las autoridades puedan aclarar esta situación frente al trabajo de las compañías de mototaxi, trabajo de rutas alternativas en el sector fronterizo. Nosotros fuimos detenidos acá en la calle Juan Olmedo y primero de mayo, fuimos detenidos ahí. O sea, nosotros, nuestros dirigentes nos han comunicado que nosotros no podemos circular en la Teniente Cordobés, y estoy de acuerdo, y sinceramente las sanciones son bien altas y uno, sinceramente, uno no gana lo suficiente para poder pagar una infracción así de ese monto. Tengo entendido que es de dos sueldos básicos, 634 dólares. Sí, exactamente, 674 dólares. Yo bajaba en un momento con mi pasajero a dejarlo a su destino, en pocas palabras en el acerrío. Incluso yo dejo el pasajero en el acerrío y al momento que yo regreso, o sea, yo paso por los policías que ya están haciendo operativo, no me detienen. Yo bajo nuevamente y me dice cuál es la derecha, o sea, cuál es la sanción grave que están cometiéndose ellos, sinceramente. O sea, deben de ser un poquito más humanos. O sea, uno en pocas palabras no gana lo suficiente para pagar una citación de esa categoría. De la Unida República, Mauro López Teda.